El que quiera ser el primero que sea el servidor y el esclavo de todos, así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. El que tenga alguna encomienda, algún cargo, algún servicio público, es para servir a los demás. El poder entendido como la capacidad de ejercer dominio sobre los demás, ignorando su dignidad y fragmentando severamente la fraternidad, es totalmente antichristiano. El poder es para servir. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que evitar el poder que muchas veces humilla y abusa. Quien tenga alguna encomienda, alguna responsabilidad, quien tenga poder, que lo ocupe para servir a los demás. En nuestros ambientes de iglesia, en nuestros movimientos de iglesia, evitemos el poder que humilla y que abusa. No porque yo estoy al frente de tal movimiento, no porque yo estoy al frente de tal grupo parroquial o pastoral, estoy por encima de los demás. Soy el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Entremos pues en este camino que nos pide el Papa de sinodalidad, de caminar juntos como iglesia.